El túnel del tiempo 8 de agosto de 1951, nace en Ámsterdam el exfutbolista y entrenador Luis Van Gaal. En las canchas se desempeñó como centrocampista destacando en las décadas de 1970 y 80. En varios equipos de la primera división holandesa y en Bélgica, fue parte del Ajax aunque nunca debutó. Lo hizo en la Eredivisie con el Sturmbogels Telstar y después fue contratado por el Esparta Rotterdam, jugando ocho campañas. Fue de la nómina del AZ Almas, donde se retira. Como director técnico fue muy ofensivo, iniciando su carrera en el equipo donde se retira. Fue asistente de Leo Benhacker y en 1991 asume su primer puesto como entrenador en Ajax. Ganando la Copa de la UEFA, ganó tres Eredivisie consecutivas. Tras los éxitos pasa al banquillo de Barcelona. La selección de Holanda regresa a Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United y decide dejar el fútbol este año por asuntos familiares. Nosotros tenemos que adaptar siempre cuando nosotros no tenemos el balón. Nosotros tenemos el balón y en este momento Real Madrid tiene que adaptar y es el fútbol moderno en este momento.